Bienvenidos, esto es Primero en la Salud, estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, para toda la República y más allá de nuestras fronteras. Y hoy los invitamos a ver este programa porque vamos a hablar acerca de traumatismo raquimedular. Traduciéndolo, hay un desplazamiento de vértebras, hay accidentes en jóvenes, sobre todo en jóvenes, y es en esta área. Y tenemos un cirujano neurólogo, que es un especialista maravilloso, que nos va a hablar acerca de esta problemática y es muy esperanzador. ¡Comenzamos! Fíjense que les vamos a presentar el testimonio de Máximo Peralta, un joven de entre 24 y 25 años que entra dentro de las estadísticas, desafortunadamente, de los jóvenes que sufren estos accidentes. Y él te dice todo lo que vivió y también sus papás, a los que entrevistamos, para que sepan ustedes que hay esperanza. ¡Vamos a verlo! Todavía no cumplo el mes que tuve un accidente automovilístico muy fuerte, el cual me hizo post-fracturar lo que fue la séptima, la quinta y la sexta cervical, con lo cual no me permitía sentir nada y mover ninguna parte de mi cuerpo. El doctor Matutes fue el que me atendió, inmediatamente mandó todo para que tuviéramos una buena operación. Esta operación era muy delicada, era muy riesgosa, y aparte de riesgosa también es muy nueva en todo lo que es la tecnología, porque al parecer, si usted pensaría cómo fue la operación de las cervicales, pues cualquiera ahí se te abre en la espalda, pero tengo una cicatriz así de ese tamaño, en el cuello. Entonces la operación fue microscópica, fue una operación que pues no sabíamos cuál podía ser el resultado, sin embargo, el doctor Matutes con mucha esperanza afirmó que la operación sería exitosa, mientras que mis padres y mis amigos estaban pidiéndole a Dios para que todo saliera bien, y efectivamente después de dos horas y media de operación, salí completamente bien, gracias a Dios. Hubo un momento en el que pensé que no iba a caminar antes de ver al doctor Matutes, porque yo iba en la ambulancia y no sentía mis piernas, mi accidente fue en la carretera, entonces el trayecto de lo que es la carretera a lo que es el hospital, en mi pensamiento dije, bueno, tal vez no puedo volver a caminar, pero ¿qué más da? Estoy vivo, estoy lleno de mucha fe, estoy creyéndole a Dios, y sobre todo que me levante o no me levante, tengo vida, tengo mi familia y eso es lo más importante, entonces cuando llega el doctor Matutes y me dice, sabes que yo te voy a operar para que camines, entonces eso todavía aumenta más la esperanza y la fe. Ay, Máximo, un abrazo hasta que te truen los huesitos, sé que está viendo el programa. Vamos a presentarles al especialista que realizó esta operación, que para Máximo es lo más novedoso, el doctor Matutes. Está con nosotros el doctor Suren Matutes, él es doctor en medicina por el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, y tiene especialidad en neurocirugía, obviamente, y él ha realizado entrenamientos neurocirúrgicos en Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Brasil y en otras partes del mundo. Hoy lo tenemos aquí en el programa y me da mucho gusto tenerlo aquí, doctor, porque yo la verdad había visto accidentes, había sabido de accidentes como el de Máximo y sabía que quedaban sin movilizarse del cuello para abajo, y es tremendo a la edad de 23, 24 años. Bienvenido. Así es, Noemí. Buenos días, Noemí. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, el caso de Máximo es un paciente que vemos desafortunadamente muy seguido en los hospitales. Los accidentes de tránsito es la causa más importante de estas lesiones en la columna, que pueden ser lesiones en la columna cervical, dorsal o lumbar. Otras causas pueden ser, por ejemplo, actividades deportivas, lesiones por arma de fuego, por armas blancas, son las causas más frecuentes de lesiones en la columna cervical. Los del deporte extremo, ¿no? Deporte extremo. De los jóvenes. Es importante, bueno, mencionar que la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes, pacientes en edad laboral, pacientes menores de 30 años, que es aproximadamente el 60% de los pacientes que nos llegan con lesiones de la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar. Las primeras horas son muy importantes y trascendentales, ¿no? Sí, el manejo del paciente en el lugar del accidente es básico, es muy importante. Es importante que lo haga un personal que esté calificado, que esté entrenado, porque es muy importante la inmovilización temprana en el lugar del accidente. ¿Por qué? Porque si no hay un buen traslado del paciente al hospital, estas lesiones pueden agravarse. Y lesiones que podrían, con una cirugía, tener una buena evolución en cuanto a la capacidad motora del paciente, podría agravarse en el lugar del accidente por una mala manipulación del paciente. ¿Le afecta este problema del cuello? ¿Le afecta otros órganos del cuerpo, otras funciones del cuerpo? Muchos de estos pacientes son pacientes politraumatizados, o sea, que pueden tener lesiones ya sea en la columna o también pueden tener lesiones en otros niveles del organismo, lesiones en tolas, lesiones en abdomen. Por eso es importante, bueno, cuando llega al hospital, hacer una evaluación general del paciente. Es importante, bueno, que se atienda por un equipo multidisciplinario, por un cirujano general, por un ortopedista, por un neurocirujano, e ir viendo el estado en que llega el paciente. ¿Y los estudios que usted solicita? Los estudios, bueno, en el caso específico de las lesiones de columna, se realizan radiografías de columna, ya sea cervical, dorsal, donde veamos que hay manifestaciones de dolor o que hay afectación de la fuerza muscular, se hacen estudios dirigidos hacia esa zona específica. Complementado por tomografías y en algunas ocasiones podemos hacer resonancias magnéticas. ¿Y aguanta en esas condiciones la resonancia magnética, la tomografía? Depende, depende de cómo llega el paciente, depende del estado del paciente. Regresamos, esto es Primero la Salud, 236-5770. Haga sus preguntas con toda confianza. Ya tenemos varias, ¿eh? Ya tenemos varias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.